Lectura del libro del Apocalipsis El libro del Apocalipsis El libro del Apocalipsis Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos, aclamen los montes Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente Aleluya, Aleluya, Aleluya Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir Ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán Y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Nos sentamos Decimos siempre en el refrán Que hombre prevenido vale por dos Eso siempre Siempre Si estás prevenido Oye mira, puede que llueva Llevo un paraguas Soy prevenido Oye, ahora hace frío Voy más abrigado Voy prevenido Eso es la prevención Dios hoy también te va poniendo aquí su prevención Con amor, claro Siempre con amor No te olvides de que Dios Dentro de la majestuosidad que ves Todo lo hace con amor y con sencillez Y te va diciendo ¿Sabes para qué? Para decirte Oye, luego después Nunca digas que no te lo he ido advirtiendo Con cariño Porque Dios es totalmente dulzura Y es totalmente paz Mira Dicen los santos padres Recordando el salmo Que ante las dificultades y problemas No tendrás miedo Porque Dios todo esto te lo dice Para que no tengas miedo Para que estés siempre prevenido Si no estás prevenido Si no te vas curtiendo ¿Qué haces después? Claro que a veces Los que sois más mayores Ya sabéis que hemos llegado A una generación a veces En la cual queremos que nos lo den todo hecho Todo, 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 todo hecho ¿Verdad? Entonces No, que no pase nada Que no sufra Que no tenga Y está en ir avanzando Pero el que algo quiere Algo le cuesta Y el Señor te dice Oye, que vas a tener dificultades Claro ¿Qué crees? Que el Señor te va engañando No, cuando me sigas Todo va a ser del camino de rosas No, 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 no Dios te dice Yo estoy contigo Ah, claro Y yo no te dejo Ah, claro Y predicó con el ejemplo ¿Sabes cómo? Yo he pasado primero Antes que tú Por la cruz Y por los sufrimientos Para llegar a la luz Y a la gloria Mira, yo siempre estoy contigo Porque si no vamos Con esas cosas ¿Qué haré ahora? ¿Qué haré después? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y Dios te dice Que no, que no te preocupes Que yo estoy contigo Ojo No quiere decir eso Que se lo tenga que dejar todo a Dios No, no, no Pero quiere decir que El Señor y yo Somos un equipo Viendo la película De San Juan XXIII El Papa de la Paz Cuando le dije Papa En el conclave En la película El actor Que interpreta bien A Juan XXIII Se sienta de rodillas En la capilla Y dice ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te has acordado de mí? Y le dice Pero ahora Te voy a decir una cosa Tú y yo somos un equipo Tú me has escogido Tú me tendrás que ayudar Y me tendrás que sacar adelante Dios te saca siempre adelante Claro Ahora Déjale tú también Que te saque adelante No te quedes en una situación ¿Os acordáis? San Pablo Hay una de las cartas En las cuales En la primera Tesalonicense Es que dice El que no trabaje Y que tampoco coma Porque nos hemos enterado De que hay algunos Muy ocupados En no hacer nada Pero metiéndose en todo ¿Sabes por qué? Porque en aquellos lugares De Tesalónica Algunos estaban diciendo Que llegaba el fin del mundo Y estaban de brazos cruzados Esperando a ver Cuando llegaba Dios Y no hacían nada Y Dios dice Que no, que la vida No es para estar de brazos cruzados ¿Sabes? Aquello que os dije yo Alguna vez De Luis Gonzaga Oye, si esta noche supieseis Que os morís Cada uno de los niños De la corte Y yo iría a rezar Y yo iría a confesarme Y Luis Yo seguiría haciendo Lo que estoy haciendo Porque quiero que el Señor Me encuentre Habiendo hecho lo que me tocaba hacer Esta mañana He obedecido a mi madre en todo Pues toca ahora Seguir adelante Y toca ahora Ponerse las pilas Y toca decir Señor Quiero ser una persona Curtida Curtida para ayudar A los demás Curtida para servir A los demás Y claro Si quiero dar fortaleza A los demás Tengo que empezar Yo por ser fuerte Si yo no soy fuerte Si yo soy un cristiano De plastilina Estos que te manconean A cualquier precio Y tú te caes Enseguida Ante cualquier dificultad Pues ya me dirás tú Si en la vida Las cosas me van asustando Ya me dirás tú Si el Señor Que como dice En la escritura Con ruegos Y con lágrimas Pidió a su Padre Con gritos Que le librase De aquella hora Y el Padre dijo Tienes que seguir adelante Y Él dijo Hágase tu voluntad Y cuando la Virgen dijo Hágase mí según tu palabra Que ahora la vamos a vivir Como inmaculada En el Adviento ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Quedarnos ahí decaídos Hombre, por favor Que Dios no quiere El declive de nadie Y que Dios lo que te da Es esperanza Y que Dios lo que quiere Es que seas fuerte Que seas prevenido Que te pongan las pilas Porque el Señor Todo esto que te anuncia Y todo lo que ves En el Apocalipsis ¿Sabes para qué es? Para que le alabes Con tu vida Mira, Francisco de Asís Cada vez que veía A las criaturas Le decía Sí, sí, callad Tocaba las flores Y las acariciaba Ya sé que me habláis de Dios Tú y yo Con nuestra vida Tenemos que hablar de Dios Y tenemos Como decía el Papa San Juan Pablo II Y lo ha recalcado Con otras palabras Bendito de Asís Y ahora Francisco No impongas la fe Pero proponla Propon que crees Propon que tienes que ayudar A los demás Propon que eres servidor Y porque crees en Dios Y Dios sirve Y Dios ama Tú lo haces igual Porque el premio del cielo Es para quien ha servido Desde Dios Y ha sido entregado Y desprendido Y se ha sabido Poner las pilas Todo esto es lo que Hoy Dios te brinda Todo esto es lo que Dios te dice Pero siempre No tengas miedo ¿A qué podemos tener miedo hoy? Y sin embargo Empezando por el primero Cuando salimos de aquí Uy, qué miedo Qué miedo No, no Pero que Dios va contigo Te lo crees Lo asumes Lo admites Que Dios va contigo Que Dios está contigo Que Dios no te deja nunca Porque si no Si encima de que tenemos a Dios Dios dirá Hombre Encima de que te estoy prometiendo ayuda Si encima tú decaes ¿Qué logras? ¿Qué haces? Acuérdate de pedra ¿No? Como badis ¿Y dónde vas Señor? Pues voy a Roma A ser crucificado de nuevo Ya que tú te vas Pues yo tengo que volver Porque el pastor Como te dije en Jerusalén Tiene que dar la vida Por las ovejas Y cada uno de los cristianos Por el de al lado Tiene que estar siempre entregado Si no lo ves así Fracasas Y al final dices ¿Qué pasa en mi apostolado Y en mi vida? Pues que no está en Dios Como tiene que estar Que no está fortalecida En Dios Como tiene que estar Bien, pues es un día de nuevo De ponernos en las manos del Señor Hoy es un día también especial Porque en este mes de noviembre Celebramos hoy La Virgen de la Medalla Milagrosa La Virgen de la Medalla Milagrosa Que representa ese amor de Dios Cuando se aparece a Santa Catarina La Buré Para decirle Aquí estoy Y para decir Como tantas veces decimos Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Y ella tiene tantas gracias Que Dios tiene dispuestas A través de ella Para darte Pero como decía Él y a Santa Catarina La Buré Si el Señor Si los hombres no me las piden Están ahí Pero yo no se las puedo dar Porque no las pides Y porque no te ves capacitado Para pedirlas Y tienes que decir Al Espíritu Que interceda por ti siempre Y que esté siempre a tu lado Bien, pues en este día Vamos ya a continuar Con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión de la Virgen Pronto ya María Inmaculada Hoy de la Medalla Milagrosa Y de San José Que nuestra vida sea Hacer posible el reino de Dios Y su justicia Siempre estando fuertes en el Señor Y valientes y decididos de corazón Para que el Señor A través de nuestros pobres pecados Pero con nuestro testimonio De a los demás Su reino de paz De amor De justicia De humildad Y de sentillez